El viejo Siempre dabas a encontrar la solución De poco a poquito iré narrándole la historia Lo que viene a mi memoria y las hazañas que pasó Con cosas del destino toco salirse del rancho En un barril de pólvora se encontró aquí ya ves Nunca pensé el futuro que le estaba esperando Nomás dijo como y cuando ya el señor tenía con qué Se lo propuso un día que al salirse de su tierra Ya con las manos vacías jamás iba a volver Solo presioné años pa' que el viejo lo lograra Y ser el presidente tan solo a los 23 30 años lleva al mando y todavía anda en la batalla Lo respalda su palabra la humildad y sencillez Y ahí le va mi viejo Canul Y así suena El triángulo dorado viejo Yo les sigo los pasos y les sigo los consejos Tal palota la silla lo he escuchado alguna vez Ya conoció de todo lo que había en este mundo Barcelona por España y en París la Torre Eiffel Lo que soñó de morro ya se lo estaba cumpliendo Igual lo mismo pa' sus padres Se los vino a conceder Pero a mi lado abre puertas y eso tenga lo presente El señor es mi padre y Yucatán lo vio nacer Allá por Piché donde nació y ha crecido Muy amigo del amigo y al tratar siempre es usted Prefiero una tecante tomándosele en su rancho Con un corrido escuchando para matar la sed Solo tres cien de años pa' que el viejo lo lograra Y ser el presidente tan solo a los 23 Canul por apellido y paulino por nombre Cárgalo respalda su palabra la humildad y sencillez La humildad y sencillez La humildad y sencillez видео